Hola, hola a todos, Shalom, y bueno, vamos a decir Ham, Israel, Ham, Israel, que vive Israel, que es necesaria con ustedes, es muy difícil esta situación, estamos viviendo el día a día, no sabemos que va a pasar mañana, solamente les pedimos sus oraciones, y no queremos hacer parte por nosotros, pero lo único que nos puede librar de esto es la mano de ellos de la época, hoy tenemos una vigencia, en el lugar donde nos vamos, nos anunciaron que se vean que no nos quedan listas, y no nos quedan listas, o si nos anunciaron que no nos quedan listas, o si nos empezamos a correr hacia el país, pero si se encuentran a tierra, a despedirnos, eso pasa todo el tiempo, y no sabemos, si puede pasar en las próximas minutas y horas, que no pueden que nos preparar, pero no solo un grupo guarda Israel, hace poco vi que están corriendo un video, del primer ministro Benjamín Netanyahu donde supuestamente en el video, él está diciendo que él va a enviar una bomba atómica a Gaza y que va a desaparecer a Gaza es mentira no crean, no crean porque él, ese discurso lo dio en hebreo nosotros aquí sabemos el hebreo mi esposo es hebreo parlante él escuchó ese video y él dijo es mentira él no está diciendo eso Shalom a todos, soy el rabino Ari Katzenburg de Israel en las Naciones actualmente está difundiéndose muchísima noticia falsa con referente a declaraciones de nuestro primer ministro el señor Benjamín Netanyahu que las bendiciones de Hashem se ampara con él por dirigir esta nación diciendo que él alertó con referente a que Israel utilizaría la llamada bomba nuclear para exterminar tengo información de primera línea por familiares que se encuentran actualmente en los campos de guerra diciendo que el plan de Israel jamás es atacar a los palestinos como tal que son inocentes de esto para que usted entienda en un contexto nosotros necesitamos entender que la Yihad de Hamas se formó en el año 1986 y en su carta de presentación en el año 1987 cuando se llegó al acuerdo de Oslo en el cual Israel llegó a la paz junto con la OLP la organización para la liberación de Palestina la Yihad Islámica dijeron que ellos no iban a estar de acuerdo ni iban a descansar hasta borrar completamente a los judíos de la tierra de Israel entonces quiero a partir de esto separar muy claramente entre palestinos e israelíes palestinos inocentes que no tienen nada que ver si no todos los palestinos que están dentro de la franja de Gaza son responsables de atentados terroristas en el año 2007 el partido político que gobierna a Palestina fue tomado bajo control por lo que es Hamas si y el partido de Hamas de la franja de Gaza ni siquiera respeta a la autoridad palestina como tal entonces esto es algo tremendamente fuerte y muy oscuro que se está moviendo contra la nación de Israel contra la nación judía si fuera de ello voy a contestar directamente a todas las personas que atacan a nuestras organizaciones la organización Keter Israel es una organización regulada por el estado de Israel como una ONG para poder apoyar para poder apoyar al amor hacia Medinat Israel hacia el estado de Israel y hacia todo el pueblo judío con número con número de licencia legal 580775120 dentro de Israel cualquiera puede buscar en cualquier página con referente a la licencia legal fuera de ello también de Israel a las naciones posee un un EIN ya que es una organización legal en los Estados Unidos con número de licencia 933455243 si somos dos organizaciones completamente legales ANIAMI también es una organización reconocida en los Estados Unidos y hemos podido ver al rabino Dan Ben Abraham recibir un premio por el consejo de los Estados Unidos y el parlamento americano donde lo premiaban por ser una de las 100 figuras más reconocidas de los Estados Unidos como que como una de las personas que más trabajó por Israel y para el mundo latino en Estados Unidos si yo sé que hay youtubers y sé que hay gente que está diciendo que Israel no necesita ayuda falso la señora directora de las cortes rabínicas de Israel Ayelet ha sido muy clara en decir que debemos de ayudar a los soldados con panezín con todos los que son linternas todo lo que es agua todo lo que es alimento enlatado si y las y los damnificados llegan a ser miles y miles de personas a los cuales propiamente judíos ortodoxos de Jerusalén nos están ayudando con la repartición de estas comidas y de estos alimentos aquí no se trata de que nadie se queda con un centavo de las personas que están ayudando a Israel si estos youtubers o gente muy querida quiere decir que donen a Israel a través de cosas porque Israel no necesita el dinero pues lastimosamente no podemos hacer absolutamente nada si ese es el nivel de pensamiento de ellos ese es ese es el labor de ellos si ellos quieren agarrar y opinar así es muy problema de ellos pero nosotros como organización legal en Israel y organización legal en los Estados Unidos tenemos el deber de apoyar con todo lo que tenemos a Israel y a la nación judía en estos momentos tanto a los soldados de Israel como a los damnificados por esta situación entonces tanto ANIAM internacional como de Israel a las naciones internacional se han unido en esta labor para poder apoyar enérgicamente a la nación de Israel y a la nación judía Shalom y sea la paz para todos ustedes recuerden pedir por la paz de Yerushalayim y que sean prosperados todos los que te aman Shalom pero yo creo que también esto es un acontecimiento profético de renorno de nuestro Mesías Yeshua porque nosotros creemos en el Mesías Yeshua y creemos que Él es el Dios de la tribu de Judá y que Él es aquel que ruge por su pueblo así que por favor comparten este video para que muchos nos donamos a orar y sobre todo para que muchos sepan la verdad nosotros que somos israelinos nosotros que estamos aquí en Israel si les podemos decir la verdad de lo que está ocurriendo lugares que han sido invadidos por ellos otros lugares que no lugares que son más seguros que otros así está la nación de Israel en este momento pero no tenían por qué hacerlo no tenían por qué hacerlo escondida no tenían por qué hacerlo en la fiesta nuestra en Shabbat no tenían por qué hacerlo un grupo que estaba reunido en el desierto ese día ellos fueron los primeros que recibieron en la calle ellos estaban teniendo una fiesta con su costa un final de la relación con dioses budistas que están en la calle y en la calle en la calle que han sido pasaje en la calle y en la calle de Dios, ha sido muy divertido hasta el mar de nuestro pueblo, que es la Marcella. Y es una muerte de sus seres amados, aquí les voy a pasar unas imágenes, estuvimos en un hotel un tiempo, unos días, y es muy triste ver a muchas personas, también las mamás, que eran de un poco que le dieron a sus hijos, a un soldado, o que le dieron a un familiar, entonces aquí les quiero dejar. Gracias. 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 Gracias.